Cuando estás en tu etapa de adolescente, tu familia te marca algo que tienes que hacer, pero cuando estás en la etapa de tu juventud, la decisión de las tomas tú. Y esto es lo que me gusta, es lo que quiere hacer y aquí estoy. Mira, esto es una coordinación que toma mucho tiempo. Hay que organizar gente detrás de ti, quién va a manejar, cuántas personas van a asistir. No todos asistir, todos te dicen que sí, a la hora de la hora de ciencia aparecen 20. Y tienes que salvar esos momentos y cubrir espacios. Cómo me sentí, me sentí agradecida con el público, satisfecha con Dios, con la vida, porque no esperé tanta atención por tanto la gente. A lo mejor este reconocimiento no te marca el estatus legal de unos papeles, no te da el carro, no te da una casa, pero te da una satisfacción de vida y que sea el público quien te reconozca tu trabajo. El ver a todo ese público parado de pie ovacionándote era algo increíble, algo especial. Es algo que yo he traído siempre dentro de mí y lo fui perfeccionando el paso del tiempo. Y creo que aquí estoy. Han pasado 20 años y sigo vigente y al gusto del público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!